Llegamos al parque de Tempat En la ciudad de Anjo Hemos venido a ver la iluminación Este lugar está tematizado a la ciudad de Dinamarca Así que hoy día nos vamos a sentir como si estuviéramos en Dinamarca Allá está habiendo show Hemos venido en el área de la tarde para poder apreciar la iluminación Dado que hoy día comienzan también los fuegos artificiales Por la campaña de Navidad Nos hemos subido al trencito para hacer un recorrido del lugar Hasta esperar que sea la noche para ver la iluminación Es una ciudad parecida a Dinamarca Están las hojas de otoño ya que se están cayendo Hoy día está haciendo un poco de viento Ya prendieron las luces del tren Ya va a comenzar la iluminación Así que el trencito se va iluminado En breve ya también comienza a anochecer Y toda esta parte de aquí va a estar iluminada Nos sentimos cómodos en Europa Ahí está la bandera de Dinamarca La bandera de Japón Y la bandera del lugar Vamos a entrar al mundo de los dinosaurios También el parque tiene una sala exclusiva para observar Vamos caminando A ver que nos encontramos por aquí Tenemos acá unos muñecos de los dinosaurios Para que los niños suban Y brinquen 100 yenes El fuego Y parece que adentro Es otra escena La entrada cuesta 500 yenes Vamos a ver si entramos Acá una Una foto postal Para que te puedas tomar Son los dinosaurios Y un juego de laberintos Para que puedas con tus niños ¿Ves cómo se divierten los niños? Entramos en un dinosaurio Vamos a observar aquí Los dinosaurios Uno va caminando Y ahí ya te vas a subir Uno va caminando Y ahí ya te vas a subir Oca hay otro Un dinosaurio Oh, mira Está el famoso Dinosaurio Rex Es un pequeño recorrido De aquí Y acá El bebé Está saliendo De su huevo Más dinosaurios Subú Un patrosaurio Un patrosaurio Un patrosaurio Y ahí y ahí Un patrosaurio el famoso dinosaurio rex es un pequeño recorrido de aquí y acaso el bebé de su huevo lo acaba de devorar de la zona de peligro ya todos han sido mutilados esta es la parte de la salida acabo un circuito corto pero divertido para los niños ya son las 4 y media de la tarde ya encendieron las luces para comenzar el show de las iluminaciones el árbol iluminado las flores este show va hasta febrero del otro año comenzó hoy día la entrada 700 yenes niños de 4 años para abajo no pagan el parking es gratis así que es cuestión de llegar temprano a partir de las 8 y 20 va a comenzar el show aunque hay cartel ahí está el molino están las estrellas ya está ahora sí ya está oscuro oscuro así que vamos a esperar hasta las 8 de la noche que comienza los juegos artificiales con el show navideño todavía son las 5 y media de la tarde pero ya está oscuro también hay cafetería resonantes en la cual puedes deleitar se va el tren bye 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 Miren el parque que bonito ya todo iluminado y 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 ¡Suscríbete al canal!